Por las calles de Medellín transitan en su propio automóvil, con atuendo mexicano, una buena planta de sonido y sobre todo con gran talento, los integrantes del mariache imperialísimo que a pesar de los tiempos pandémicos se visten de positivismo para llevar su repertorio a los barrios. Me ha gustado mucho invertir en lo que se hace, en el trabajo, por ejemplo si uno canta su buen micrófono, su buen sonido, pues hemos sido, gracias a Dios hemos trabajado, nos ha ido bien, pero ahora con la pandemia estamos de pronto, pues las cosas cambiaron diría yo, entonces tocó reinventarse, buscar la forma de trabajar en las calles. Esta agrupación no deja de soñar, por eso desde ya tienen claro lo que harán una vez pase la pandemia. Los planes es seguir adelante y seguir creciendo como agrupación, seguir con la música, de eso hemos vivido toda la vida, con eso hemos mantenido nuestras familias y pues usted sabe que uno a lo que se dedica eso seguirá siendo toda la vida. Es cierto que la retribución económica es importante, pero escuchar un aplauso desde los balcones es satisfactorio. Y gracias a Dios, aún la gente, pues usted pudo cerciorarse, la gente sale a sus balcones, cada uno hace su aporte, su colaboración y nosotros con todo cariño hacemos lo que mejor sabemos hacer, que es cantar para ellos. Estamos cantando desde las calles, el escenario más grande del mundo para Telemedellín, aquí te ves. Muchas gracias por esos aplausos.